Hola, mi nombre es Marta Guirre, soy estudiante de Derecho en la Universidad Castro Carazo. Hoy quiero darles algunas recomendaciones sobre educación financiera, esto con el fin de brindarle algunas estrategias para cuales puedan invertir de forma adecuada sus recursos financieros y no malgastar en gastos innecesarios. En primer lugar, definir un monto en específico para tus actividades en estas celebraciones te ayudará a evitar gastos excesivos. Evita las compras de último minuto pues esto hace un aumento en gastos innecesarios. Revisa y ajusta tu presupuesto pues esto asegurará mantenerlo alineado a tus objetivos. Considera siempre hacer comidas compartidas con tus familiares y amistades. Recuerda participar en actividades gratuitas o de bajo presupuestos que suelen estar en estas temporadas. Utiliza aplicaciones en las cuales puedas controlar tus gastos. Aplicar estas recomendaciones te ayudarán a no comprometer tu salud financiera. Mis mejores deseos para el año que inicia. Hasta la próxima.